Desconcertada, Doña Maura observaba lo que quedó de su puesto en las proximidades del Mercado Colón, específicamente en la avenida Fray Felipe en Santa Ana. Y es que un incendio que se generó anoche la dejó sin la fuente de sustento con la que asegura mantenía a su madre de más de 100 años de edad. A mí me avisaron, yo ya estaba en la casa cuando me avisaron que estaba quemando, cuando venimos ya los bomberos habían sofocado el fuego ya y nosotros lo venimos a levantar a ver si podíamos sacar y nada, está bueno. Yo les pido que alguien o las autoridades especialmente que pongan su mano en su pecho, en su corazón y que vengan a ver y que nos den una media ayuda, por lo menos no pedimos todo porque tenemos que seguir nosotros. En el caso mío, yo mantengo a mi mamá que tiene 106 años. Estaba reuniendo para comprarle una silla de ruedas, ahorita es que nada. Los comerciantes afectados aseguran que se trata de años de esfuerzo que se redujeron a escombros y de miles de dólares en pérdidas debido a este incendio. Sin embargo, pese a ello aseguran que continuarán luchando para conseguir el sustento diario. El mío no había agarrado fuego, al rato vi que el mío estaba pero en las llamas para arriba. Si nosotros de aquí tenemos más de 30 años de estar aquí, si voy sumando todo, llegamos como a unos 2 mil. Porque cosas que tenía adentro yo, mis sombrillas, todo eso, se han buscado. Los restos de granos básicos, entre otros productos que estas personas vendían, quedaron entre las cenizas. Por varios minutos, elementos del cuerpo de bomberos trabajaron para sofocar las llamas y así evitar que se extendieran hacia otros puestos. Y aunque se presume el siniestro fue causado por un cortocircuito, hasta esta tarde no se tenía una versión oficial de lo sucedido. En realidad andábamos alrededor de unas 35 personas, incluyendo hasta el señor gobernador, se hizo presente, ya se retiró del lugar. Eso fue el trabajo que hemos hecho ahorita, ya después del incendio, para poder apoyar a la gente que salió afectada. Uno va al diario a vivir, como nosotros no dependemos de otros, tenemos el negocio que a veces ganamos y a veces nos toca perder, no ganamos la gran cantidad, sino que a veces ganamos una poquedad, ya a veces ganamos un dólar, la bolsa cara, todo caro. Y cuando uno compra, si no le da bolsa, la gente no le compra a uno. Este incendio se suma a otro que se generó en el mismo mercado en octubre del 2021 y que según el cuerpo de bomberos afectó a seis puestos. Pero recientemente, el 23 de julio, también se reportó un incendio en el mercado El Ángel, departamento de Sonsonate. Al igual que en este, no se reportaron víctimas ni lesionados, ¿qué lamentar? Ricardo Grijalva para Tele2.